En diferentes almacenes de cadena de Valledupar, funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental toman la temperatura a ciudadanos que esperan turno para realizar sus compras. El dispositivo tecnológico es usado hasta desde un metro de distancia y en menos de tres segundos arroja el resultado. Cabe recordar que los principales síntomas de las personas contagiadas con el COVID-19 presentan temperaturas superiores a los 38 grados centígrados. La gobernación del César hace su mayor esfuerzo para combatir la emergencia sanitaria que atraviesa Colombia por la pandemia que le ha costado la vida a miles de personas en todo el mundo. En el país se han registrado seis muertes por coronavirus. Varios de los examinados mostraron temperatura mayor a los 38 grados, por lo que hicieron recomendaciones y tomaron datos para hacer el seguimiento durante este tiempo de aislamiento obligatorio. La actividad tuvo el acompañamiento de la Secretaría de Salud, el CRUE y la Policía Nacional. Ya cumplimos el ciclo epidemiológico de vigilancia y hoy podemos decir que ese primer caso que tuvimos en el departamento del César se encuentra ya clasificado como caso recuperado, lo cual nos da mucha tranquilidad y al mismo tiempo nos da mucho optimismo en cuanto a la presentación de la enfermedad en el departamento. Terminamos el seguimiento de los 14 días de cada una de las personas que tuvieron contacto estrecho y que siguen en contacto con él y en el momento que se termina ese aislamiento por los 14 días de cada uno de ellos, pues el paciente ya puede retomar su vida normal. Hoy lo importante es que la ciudadanía sepa que todos los casos positivos tienen un equipo de vigilancia epidemiológica a las 24 horas del día, haciéndolo pertinente para cada uno de ellos. En las instituciones donde trabajan, donde laboran, donde viven o donde se mueven, hemos estado vigilando cada una de las personas que han podido tener contacto y las estamos siguiendo día a día y tratando de cerrar ese círculo de vigilancia epidemiológica para poder evitar que la infección se propague. Ya tenemos casos positivos como bien lo hemos descrito, ahora tenemos que evitar que esos contactos que hayan tenido contacto con esos casos positivos pudieran propagar la enfermedad y es por eso que estamos llegando a los sitios donde puede haber confinamiento, como son los lugares de abastecimiento y los lugares bancarios que puedan hoy permitir que pueda haber mucha gente y que pueda la enfermedad aumentarse. Llegamos hoy a más de 13 puntos en la ciudad de Valledupar, haciendo controles de temperatura y dándole educación en conjunto con la Policía Nacional para que las filas sean a más de un metro y para que podamos identificar a tiempo a alguna persona con síntomas respiratorios o con hipertermia. Pero también tenemos que prepararnos para tener otras áreas que puedan servirnos como albergues en esos pacientes que tengan síntomas leves a moderados que podamos tener dispuestas para que en algún momento, si nuestra red hospitalaria se convierta en insuficiente, podamos llevarlos a cada uno de estos albergues. Alrededor de 127 pruebas en el departamento del Cesar y tenemos alrededor de 50 pruebas pendientes por resultados. Gracias.